¡Gata! ¡Atapaca! ¡Adiós! ¡Atapaca! ¡Lagazo! ¡Lagazo! ¡Buena! ¡Buena! Mira, ¿tú crees que yo la podré matar? ¿Algún momento? Es que... Antes... Pues te mata a ti, en serio. ¡Adiós! ¡Muy buenas! Vamos allá. ¡Arriba! Toma ahí... Vamos a pesar de una vaca... ¡Muy buenas! Yo soy Fiji y aquí os dejo mi última partida competitiva de la División 4 de la temporada 2 de Paradins. Estamos con Galactic Zom, con Sirdarius, con Olcian y con Manel Troll. Ellos están con Strix, con Maif, con Rukus, con Seris y con Ash. Nosotros tenemos a Baric, a Genos, a Atlas, a Tyra y a Ascari. Estamos jugando un Latam. Vamos a elegir debilitar y debilitar armas. Vamos a comprar, matar para curar y arrancar vida. Porque el Ascari... Esta es una kamikaze. Vamos a ver. Vamos a ver. Los grandes cohetes. Cambios de pícaro. Aconía. Ariete. Uso no autorizado. Unitar. Luminaria. Carapantía de caza. Reparador. Y suelos. ¡Vamos, chaval! ¡A por ellos! A ver, a quién nos encontramos... Nosotros vamos a por el Strix. O a por quién. Quién hay, quién hay, quién hay. Seris. ¡What?! ¿Dónde se ha metido? ¡Aquí! Uhhh, todavía has perdido. ¡Adiós, Eris! ¡Oh! ¡Adiós, muy buenas! ¡A ver ese estanque! ¡Bien, bien, bien! ¡Wow! Ahí para dar problemas, ¿eh? Se escapa que flipas. Se escapa que flipas. ¿Hace la pijama? ¿O la pijama? No sé. ¡Strix, Strix! Hay que matarlo, ¿eh? En algún momento. Vamos a por Rukus. ¡Adiós, Rukus! ¡Me pido! ¡No, no, 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 no! ¡No estoy! ¡No estoy, Gata! ¡Gatapaka! ¡Adiós, Gatapaka! Vale, vale. Estamos capturando a Naisum. Bastante Naisum, de hecho. ¡Ah, Maif, tío! Te estás cargando a tu Christopher. Está por aquí. ¡Strix! ¡Strix aquí! ¡What! Vale, 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 vale. No veo una Maif. Vale. ¡Ojo! ¡Ojo, Maif! ¡Vamos! Ni la veía, pero sabía que estaba ahí. Vale, vamos a elegir. Calderizar. ¡Ojo, Gala! Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver si por detrás podemos pillar a alguien. O a Seris y Strix. Vamos, Rukus, cómetela. No, no se ha comido a nadie. Muy bien. Refecto, estupendo, de verdad. Estoy muerto. Claro, claro. ¡Estaba clarinete! Vamos, vamos, vamos. Se lo frenamos esto. Como que... Como que de aquí no pasan. Vamos. Post-Trix. Tiene de aquí. Ash. Muérete. Rukus también. Vamos. No le cures, Seris. Pesada. Buah, Maif. Te quiero matar en algún momento de mi vida. Estaría bien. ¿Dónde está? ¡Está aquí! ¡Dios! Tenía en la cara. Vamos. ¡Vamos! ¡Grande gala! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Sky Kamikaze! ¡Sky Kamikaze! ¡Vamos allá! A ver... 45 segundos. Vamos a aguantar. ¡Vamos! Dios, que lag. Lagazo. Lagazo. Aunque Maif... Vamos. La ha protegido como... Como si no hubiera un mañana. Lo dicho de ahí no pasa el tío. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué hago, tío? Me quedo ahí... Mucho rato. ¿Qué hago, tío? Me quedo ahí... Mucho rato. No, no. No, no. No, no. No me ves. No me ves. Esto es para ti. Muere, 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 muere. No muere, bro. No muere, bro. Bien. Bien, defensa bien. Ay. Yo me encargo, bro. Vamos, 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 vamos. Voy a ir por... Un lateral. Mira, ahí está Seris. No, me ha visto Maif. Me ha visto Maif. Vamos. Dios mío. ¿Qué? ¿Qué demonios? ¿Qué está pasando? Es muy raro eso. Que soy de Europa. Ahí estamos en la... Maif, tío. O sea... Se pasea como quiere. O sea... Una locura. Mira, ¿tú crees que yo la puedo matar? ¿Algún momento? Es que... Antes de bajarme el caballo me ha dejado... Atención, eh. Increíble. Increíble. Mira, bonita. Tiene frito ya. Adiós. Gracias, Gala. Porque está hasta las narices de ella. Y de Seris también. Madre mía, el otro. El otro, el invisible. Adiós. Strixit. Strixit. Adiós, Strixit. Te comiste el veneno, pelotudo. Adiós, Strixit. Ay, qué pena. Qué pena, morena. ¿Qué hay por aquí? Nadie. Uff. ¡Achú! ¡Muérete! Muérete. Ya sigue me está curando. No mueres. No es igual. Pues te mata a ti, Seris. Nadie muy buena. Vamos allá. Arriba, Maí. Vamos a pesar con una vaca. Con justicia de la calle. Pero no sé qué lleva. Es que no sé ni qué lleva. Mira que no me han mirado, eh. Pero... La tía va por ahí como quiere. Menos mal, Sir Darius. Grande. Grande, grande, grande. Vamos a parar esto ya. Vamos a salir los dos. Voy a volver. Adiós, bonito. Es que estoy por tirar la ulti allá sola, ¿sabes? El palo, mira. Ahí, igual. Tampoco. Tampoco, tampoco. Está a hablar de nadie. Maíf es mi pesa... Hombre, old. Has usado... Tu habilidad para... Joder a Maíf un ratito. Eso es lo que tendrías que hacer todo el rato duro. Claro, es que veas a Maíf. Y ya está. A ver. Ja, espérate. Hombre, pero... Ya has visto quién viene, ¿no? Es increíble. Vamos a morir 24 veces esta partida. Ahí vamos 14. A ver, por detrás, que te quiero más. Vamos, la A, no me rayes. Qué claro, ¿no? No es contra uno, ¿no? No está mal. No está mal. No está mal. No está mal. Hola, compa. Adiós, compa. Hola, compi. Adiós, compi. Hola, compi. Adiós, compi. Y la Maíf saltándola. La Maíf, la Maíf, la Wave, la Thief. El gato. Vamos allá. 3, 2, 1, y la Maíf. Vamos allá. Vamos a ver si encontramos a Seris o Strix. Porque la que me vea Maíf me va a reventar. Va, déjame matarte una vez. Déjame matarte una vez. Es que no puedo. I can't kill Maíf because she is a killer. Y cuando tengo media vida me revienta. Hombre, ¿qué tal? Te voy a seguir, te voy a seguir, te voy a seguir. Te voy a seguir hasta que te mueras. Te voy a seguir. Ya está. Tengo media vida. Cuando me encuentro me mata. He tirado. La ulti no sé dónde. Fiesta. Fiesta, fiesta. Actriz. No he podido matarte, Ijen. Qué raro que te vayas, Ijen. Madre mía, el amor hermoso. A Sky le falta eso, tío. Un, un... Un me piro de aquí, que se llama. Porque sí está muy bien que te hagas invisible. Pero si te sigues quedando ahí. Y tienes que iluminar. ¿De qué te sirve? Vamos, esto es nuestro, chavales. Esto es nuestro... Vamos a ver si nos bajamos del caballero. A ver. ¿Quién viene por aquí? ¿Quién viene por aquí? ¿Quién viene? No hay nadie. Aparto. ¡Dios! La reventada, nene. Vaya reventón. No sé cuántas kills llevo. O sea, muertes. Mías. Y ocho. ¡Series! Estás muerta. ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Lagasos! ¡Adiós, Strixie! ¡Qué cara, maíz, tío! Con la justicia de la calle, ¿no? Está guay apretar un botón y matar. ¡Ahí vamos para allá! Si no me ha matado, yo no sé. Pues más de que interese desmair. ¡Series, hola! ¡Vamos! ¡Pesadito, tío! ¡Preté! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, venga! ¡Recta final, chavales! ¡Estamos en la recta final! ¡Están todos muertos menos Series! ¡Vamos! ¡Qué grande! ¡Es que estamos ya encarados! ¡Gigi Ocean! ¡Será la última! Vale, pin, pin. ¡Tengo unos ahí! ¡Asistencia! ¡Otro asistencia! y la resistencia porque ha muerto, ha muerto ha muerto vamos a ver los stats mejor de su clase stats y rarius y man el troll a ver, nos hemos llevado las máximas kills de nuestro team 15 kills hemos muerto 20 veces, me parecen pocas por lo que ha parecido hemos ayudado en 11 eliminaciones 65 de tiempo de objetivo 79 mil de daño para la próxima partida